y hermanos y hermanas espero que estéis bien hoy venimos para todos vosotros y venimos con un primeramente agradecer a dios por esta gran oportunidad que nos da y segundamente hoy agradecer a mi gran invitado en cual es súper especial porque es un hermano que conocemos hace poco mucho tiempo parece es poco tiempo pero en verdad parece mucho tiempo porque es un hermano que nos hemos adaptado mucho a él una gran persona un buen corazón y un gran artista sobre todo un gran artista hoy tenemos más nada que a rakim qué tal bien lo primero muchas gracias a fares por invitarme aquí que la oportunidad la verdad que siento que es para mí y gracias por darme la oportunidad de poder dar mis primer podcast realmente porque es el primero no sé cuándo saldrá pero es el primero y de poder contar un poco más sobre mí aquí que todos me conozcáis un poco más que grande que grande joya el honor en ver nuestro hermanito por tenerte aquí primera pregunta joya quién es raquí mi hermano para quien no conoce raquí por raquí realmente que mucho más lo preguntan ahora con el cambio de nombre y eso es mohamed que yo soy un chaval normal llega a españa con tres años aproximadamente de ahí poco a poco como todo el mundo bueno mi vida es un poco más peculiar que la de todo el mundo yo tengo como mi familia árabe en donde luego conocí a otra familia como vasca entonces una historia muy larga que eso ahora momento para contarlo pero yo he tenido la gran fortuna de tener una infancia dentro que cabe tranquila en un barrio normal tampoco nos pensemos aquí que tal pero nunca he sentido que me ha faltado cariño ni nada ni los recursos de siempre luego me topé con la música de casualidad en a los 14 años gracias a mi hermano realmente que me dijo me animo para que empezara a cantar y tal y a partir de ahí pues ha sido un proceso en el que estamos aquí hoy con fares todo eso ha dicho que estamos aquí con fares y bro y cómo fue el proceso en verdad de tu empezar a cantar a hacer música como fue el inicio como como topaste con la música y por qué empezaste a hacer la música aparte que ya sabemos que tu hermano te dio el esto pero qué fue qué fue lo que dijiste venga va yo tiro aparte del consejo de tu hermano pues yo empecé como una historia curiosa que estamos la cuento que voy a contar las primeras historias de verdad estaba con yo solía cantar canciones de otros artistas de gente que escuchaba en esa época 2018 que era cuando empezó a salir duki y también en venezuela estaba mixto total y yo me tiraba los temas de ellos por encima cogía el instrumental karaoke esto que hacía se me las llevaba encima y mi hermano un día me escuchó en la habitación y me dijo oye pues lo haces bien es canciones son canciones de otras personas pero lo hace bastante bien y me animó como a empezar a escribir con otros chavales del barrio que también cantaban ahí y tal y a partir de ahí como que de repente no ha habido día en el que yo no haya pensado en la música como que desde el día que yo escribí mi primera canción tiraba mis primeros freestyles a instagram como hacen todos los chavales como hemos empezado casi todos rapeando a cámara un móvil cualquiera y subiendo a la instagram a ver sin esperar ni que te diga la gente para ver qué te dicen tus colegas y gracias a dios a partir de ahí como que para ser del barrio y tal empezamos a tener nuestras visitas que era una locura 10.000 visitas era como estábamos súper pegados 20.000 ya era eras el más máquina de las horas sabes y de repente poco a poco poco a poco todo ha ido profesionalizándose un poco más y gracias a dios hasta poder cómo vivir de ello hoy en día la verdad que bueno tío y pero como fue el una vez entraste en la música y empezaste a hacer música y tal 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 como como llevaste bro el salto de decir hacer 20.000 10.000 visitas a tal a abrirte un público bastante amplio como fue el proceso como 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 tú lo como lo percibiste tú personalmente nosotros yo creo que en gente digo nosotros porque también en el mks somos nick y yo y ya pi ahora pero en ese momento no es nick y yo y yo creo que no lo nunca supimos en el momento en el que fue el boom y todo esto nunca supimos que estábamos en ese momento como que lo naturalizamos todo un montón y ahora viéndolo con perspectiva te das cuenta de que ese momento era más grande de lo que tú realmente estabas pensando que era porque te paras a ver los chavales que de repente un día para el otro te piden fotos pero te das parece que no pero la gente nos acostumbramos así a todo ya lo normalizas te das cuenta de cómo te trata a gente que no te trataba antes o como la gente que conoces de toda tu vida te trata de una forma distinta y es raro entonces ahora que lo puedes pararte a ver con perspectiva de después de dos años que yo creo que ha sido como el boom que dimos es es fuerte porque te ha cambiado la vida totalmente y no te das cuenta ya no lo normalizas piensas que esta es la vida real y la vida real es la de antes la de ir a estudiar la de tus amigos de siempre que vas a casa y tu familia de siempre y ahora estás todo el día de aquí para allá y hay pocos momentos en los que puedes darte cuenta de que es lo que realmente estás viviendo totalmente y joya y el hecho de por ejemplo ahora que ahora tienes números más al la y estás siendo eres artista ya bastante famoso es lo que te iba a decir has notado joya porque lo que acabas de decir quiero quiero indagar un poco por ahí has notado joya que tu círculo tu gente o la gente que conoces por ejemplo el barrio toda la vida cómo llevas bro el hecho de ser una mohammed sabes a cantar y tal a ser hoy en día raquib no que es como es un sello me entiendes y me caes y tal toda esa gente de alrededor joya has visto que ha habido cambios en ellos tal envidia cómo llevas bro el sabes porque joder siendo tan joven no es difícil hermano porque yo yo por lo que te conozco mashallah sé que eres un chavales súper centrados y tal pero tiene que ser muy difícil el hecho de ti la fama no es fácil hermano o sea la verdad que yo tengo la gran fortuna que no sé si todo el mundo la tiene de que mi círculo del principio de la música es el mismo entonces dentro de mi familia que son ahmed mi hermano nikki el césar el ribas y los colegas que están ahí un saludo para ellos hombre son somos los mismos de siempre y entre nosotros no hay ninguna diferencia porque es el trato que hemos tenido de antes de que pasaran cosas y es el mismo que tenemos ahora nos vemos un poco menos igual a veces por lo que es claro por la faena y por todo pero siempre que nos vemos no hay ningún trato de lejanía luego saliendo de ese círculo y saliendo de la familia lógicamente que siempre te van a tratar igual porque te han visto cuando llevas pañales no hay cambio saliendo de ese círculo sí que notas cosas distintas y yo sobre todo me choca un poco porque tú sigues siendo la misma persona y esa gente después de tanto tiempo después de tanto tiempo te ves a la gente y ves a la misma persona pero ellos como que se les cambia la percepción te cambia la percepción y es en plan yo ni me ha agrandado ni me he crecido porque no soy nadie todavía aspiro a ser mucho más hermano como pero la gente ve que estás con equis persona por ahí por trabajo que te juntas con equis productores artistas entonces ya te meten en un círculo en el que no es real luego yo duermo en mi casa y voy a mi barrio y veo a la gente de siempre y sigo siendo la misma persona no ha cambiado nada en mí lo otro es trabajo no como un profesor va a clase a ser profesor pero fuera de eso su gente y su círculo cercano y no tan cercano le tratan igual es un trabajo más y es lo que yo creo que en esto de la música o al ser actor por ejemplo o ese tipo de cosas que estás expuesto al público la gente tiene una percepción de ti que es un poco real pero se lleva bien la forma de tus de ser tú con tu gente todo tu grupo y tal tiene que ver algo que los valores que tienes y la ética que tienes tiene que ver algo tu religión o tú como tú has crecido tú o es como yo sé así porque si no yo creo que sí que tiene algo que ver al final yo me he criado en una familia musulmana mi madre es musulmana mi padre también aunque él está en mi país y hace lo veo muy de vez en cuando y tal siempre que lo llamo tal o sea los valores que tenemos son distintos a los de aquí y luego a la vez como te contaba antes yo tengo como una familia de aquí no como una familia una familia porque son mi familia no la gente que me pregunta es tu madre es tu padre tal es un tema muy complicado pero para mí son mis padres al igual que mi madre es mi madre porque no hay nada que lo vaya a cambiar y ni quiero que lo cambie tengo una familia que lo ha dado todo por mí al igual que mi familia y me he criado entre esos dos valores es más diferente a crearte 100% con una familia musulmana y salir a la calle que no lo sea a tener dos culturas dentro de casa entonces yo desde mi punto de vista es como que mantengo los valores musulmanes porque siento que que me han ayudado en mucho yo tengo la cabeza muy bien amueblada siento que en parte es por eso y luego gracias a dios tengo la fortuna de tener otro punto de vista en el que se aprende de todo y me han enseñado a ser buena persona estas personas que son mi familia no siguen ninguna religión pero creen en dios y siento que realmente no se alejan tanto de nuestra cultura porque al igual que nosotros como rezamos pero de otra forma ellos me han inculcado unos valores de ser buena persona que luego los contrastó con los de mis orígenes y van muy de la mano los que tienen ellos entonces siento que yo he ido siempre muy bien direccionado a ser una buena persona en general me han enseñado a ser una persona en las dos en las dos casas la verdad no han hecho buen trabajo porque en verdad yo te lo digo eres una gran persona hermano y se te nota mucho en los en los actos que tienes con nosotros o con la gente que yo veo que que te topas más a la tienes una buena ética unos buenos valores y si y sorprende hermano me sorprende mucho porque yo te daré un loco hermano yo estaba estaba zumbadísimo o sea alhamdulillah hermano mashaAllah o sea se te ve un chaval que con la edad que tienes mashaAllah mashaAllah eres un chaval como que ya tienes las cosas claras porque es difícil joya hoy en día la juventud si hablamos de los jóvenes joya la mayoría no saben ni lo que quieren mal le preguntas y dicen yo qué sé hermano sabes pero alhamdulillah y luego hay chavales como vosotros tal que que tienen las ideas claras y eso para mí es joder dios es lo más importante sinceramente no yo te he visto tío que tenéis las cosas súper claras y eso en sala vais a llegar donde en sala donde deséis la próxima pregunta que tengo para ti es cómo llevas joya el escenario pues nuestro primer concierto que lo hice con nicky que fue aquí en barcelona la verdad que fue increíble vamos a recordar siempre la verdad pero al principio el mes antes cuando te habéis que haber un concierto y sobre todo este primero tú estás tranquilo dice bueno voy ahí canto el mejor show de mi vida y me voy para casa con su máquina pero llegan las semanas antes las horas antes y ya empiezas a ponerte nerviosa ponerte en duda a decir va a haber gente ahí mirándome esta gente que me escucha viendo si en directo canto igual viendo cómo me muevo de verdad si se me sale un gallo va a estar ahí grabado para toda la vida hermano todas esas cosas y ahí sé que nervioso antes de salir muy nervioso había mucha gente de la música también que vino a vernos apoyarnos y con una presión muy alta la verdad pero una vez que sales el primer tema nervioso el segundo nervioso luego ya pasa un rato ni te das cuenta y ya parece que estaba ahí toda la vida ya no sientes que el escenario eres tú el escenario sabes ya no te mueves sobre todo en ese concierto que era nuestro público notamos el calor de la gente que nos escuchaba sobre todo al principio como que el primer concierto fue una locura sabes no era en cuarentena la gente sentada todo el mundo se puso de pie alante de la sala desde la polo un saludo para ellos muchas gracias por ese día diciendo bueno vamos a dejarles porque no 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 se podía sentar a todo era el vibe del momento al final y muy bien la verdad y luego a partir de ahí otros conciertos que hemos dado en festivales que eso es otra cosa en festivales no lo mismo que dar tu propio concierto hay mucha más gente pero mucha de esa gente al nivel en el que estamos nosotros que seguro vamos a crecer yo confío inshallah hermano vamos a llegar a donde nos propongamos pero mucha de esa gente todavía no te conoce entonces sientes el doble de presión porque lo que tienes que hacer es conectar con esa gente llegar a conectar con esa gente que estén atentos a ti para que luego en sus casas digan este chaval que vi de todos estos 20 voy a escuchar lo que me gustó me gustó lo que dijo me gustó como cantó me gustó esta canción su energía y es una presión mucho más alta siento que dar un concierto tú aunque cuando hagas un concierto tú es querer darle el agradecimiento a toda esa gente que ha ido únicamente para verte a ti y es otro tipo de de sentimiento pero ambos los disfrutas un montón la verdad una vez que le coges el gusto en ambos te sientes cómodo oye y aquí mi hermano hay una cosa bro que a mí me sorprendió que flipas de ti porque siendo tan joven yo conozco a peña hermano que 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 produce temas que 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 hace pues que está en el estudio que sabe cómo retocar la base que es la voz que si no sé qué el grabar y tú siendo tan joven bro tienes esa mano hermano cómo ha sido bro de ser tan joven y conocerte todos esos flos porque en verdad siempre estás como en en el en el volante de los temas bro como como es el flow ese porque a mí me sorprendió yo le dije a la nada una vez hoy mano pero el es increíble hermano eso es una pasada bro porque es tan joven y ya sabe cómo pudo cómo es hermano porque por qué sabes tanto muchas gracias hermano lo primero y la verdad que eso ha sido renunciando a otras cosas yo cuando empecé a cantar y tal como cualquier otro chaval que esto también yo creo que le va a servir para que lo escuchen otros chavales y cojan de referencia que si quieres algo no esperes a que otro lo haga por ti como el típico consejo que hemos escuchado 20 mil veces hermano pero es verdad yo tenía iba a grabar a donde otras personas que la verdad muy agradecido porque me lo hagan muy barato no sé si eran 20 euros igual un tema pero en ese nivel no tienes un duro mi hermano la verdad que siempre es el que me ha invertido en todo y tal pero en ese nivel que no tienes un duro que tal cada vez que vas a grabar 20 euros por cada tema que tú quieres escucharte 20 euros cinco temas son 100 euros negativo me tengo que aprender a grabar esto lo con entonces invertimos en mi primer equipo de grabación que de eso puso gran parte de mi madre que nunca siempre se lo voy a agradecer porque es gracias a ella aunque ella en el fondo fondo yo sé que no estaba convencida de esto porque es un mundo muy complicado al final me ayudó y gracias a eso yo me cerré hermano un verano entero yo me acuerdo que me lo pasé viendo tutoriales de youtube encerrado aprendiendo 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 un verano ni playa ni sol ni nada hermano cogiendo sacrificando otras cosas pero por algo que tú quieres de verdad y para ser autodependiente o sea independiente independiente coño entonces prescindido un montón de cosas de salir de no sé qué de no sé cuál y me encerré a grabar y con el tiempo pues vas mejorando porque luego hemos coincidido con otra gente en estudios y a ver cómo haces esto cómo haces tal la gente te enseña vas sigues viendo vídeos de youtube hermano que gracias a ellos hoy está todo en youtube no hace falta mucha más cosa que youtube y una vez que puedes conseguir cruzarte con gente que sabe más que tú porque siempre va a haber gente que sabe más que tú adquirir los conocimientos de ellos y adaptarlos a tu sonido a como tú quieras sonar y gracias a eso yo siempre me ha grabado solo ahora de este p por ejemplo que voy a sacar no sé si va a salir antes o después de la entrevista pero igual ha salido ya un ep que se llama alter ego de eso de ese ep me lo grabado yo todo luego lo envía a mezclar y tres pistas también me las he hecho yo porque también como que sentía la necesidad de intentar crear algo mío decir yo quiero esto y tiene que ser esto sabes entonces eso es esfuerzo vas a estar va a estar la gente saliendo de fiesta que no es nada bueno pero a esta edad yo una persona que no le gusta la fiesta porque ni bebo ni fumo ni nada voy ahí y muchas ni se bailar hermano me quedo ahí y digo que hago aquí pero tienes la tentación hermano es verdad y más cuando estamos en un mundo en el que te invitan a todo gratis es como todo el mundo pasándoselo bien luego te levantas la mañana siguiente sin salir y dices gracias a dios que no he salido porque habría perdido mi tiempo ahora me he levantado puedo ponerme a grabar otra vez me he pasado toda la noche grabando y aprovechas el tiempo que dentro de tres años es lo que te vas a llevar no esas noches que ha salido con gente que no te aporta nada ni que les interesa que dentro de tres meses no vas a saber nada de ellos has estado invirtiéndolo en ti y en tu propósito entonces eso cuesta mucho yo sé que cuesta mucho pero hay que prescindir de ciertas cosas sobre todo para la gente que nos está viendo porque muchos me ven los conciertos y me preguntan hay que prescindir de esas cosas para lograr lo que tú quieres y lo puedes hacer sabes si quieres grabar te puedes grabar si quieres escribir puedes escribir no no hay ningún límite en eso y moja hermano y tú siendo musulmán con los valores musulmanes y tal lo que lo que hablabas como compaginas bro el hecho de la industria esta que es bastante esto con tus valores tu religión y tal pues yo en esto voy a ser sincero con toda mi público que muchos me lo preguntan también cuando me ven conciertos y tal y quiero ser totalmente honesto con ellos yo ahora mismo en mi día a día la verdad no tengo los hábitos 100% integrados los las cinco pilares fundamentales del islam que uno de ellos es rezar no os voy a mentir yo ahora mismo sin una época en la que no estoy rezando todos los días pero soy consciente de ello y es algo que yo quiero cambiar y tengo una lucha y mi entorno también que hay que hacerlo porque yo por ejemplo cuando llega el ramadán y los dos últimos ramadán son los que he estado rezando más la verdad y me he puesto a involucrarme en ello sobre todo el ramadán anterior que es algo que lo estoy hablando como nada cuando estoy en mi casa fue el primer ramadán que hice el completo y en ese ramadán hice la transición de raquín tal desde poña raquín y como que no te hermano me empezó a ir todo bien totalmente todo bien en lo personal igual había otras cosas ficticias que te hacen más números más repercusión pero yo en ese ramadán entre en paz conmigo hermano y la verdad que los hábitos hay quiero retomarlos y esto lo motivo para todos los chavales y se puede compaginar yo cada vez que digo que no puedo hacer algo que no tal son excusas que me ponga a mí mismo es real son excusas que te pones a ti mismo porque o no quieres afrontarlo en ese momento o no tal pero hay que hacerlo o sea hay que hacerlo y soy consciente de que lo voy a retomar no no hay ninguna duda como bro es el proceso de decir hago temas yo con mi propio tata 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 tú personalmente como sientes bro cuando ves que tu trabajo es de tus manos que sale de ti todo bro es lo mismo que cuando te vas a un micrófono cantas y te vas a casa o dices cuando sale ese tema y dices que boom que lo escucha dices guau cómo se siente en ese momento bro porque es importante para la gente eso saberlo cuando tú haces un trabajo con tu propia mano no yo como por ejemplo con el podcast este no que estoy haciéndolo yo todo tal tío la satisfacción tío es bastante grande yo te pregunto a ti bro cómo es la satisfacción tío probó de cuando escuchas temas que dices que pum que han pegado que dices que son temas que te molan a ti personalmente y que han salido de tus manos bro cómo se siente eso hermano pues la verdad que se siente no hay palabra para describirlo porque es lo primero que es el estar tú en el estudio o en tu casa yo me lo grabo todo en casa el 90% me lo grabo en casa cuando voy a estudios cuando curro con otra gente en general pero esa satisfacción de crear tu algo y terminarlo y decir que bien como joder hermano es que tiene que ser eso es increíble y luego una vez que lo sacas y funciona dices es lo mejor porque estás haciendo algo con cariño con amor cuidándolo cada detalle desde el audio al vídeo lo sacas y a la gente lo gusta increíble pero eso también hay que controlarlo porque toda esa satisfacción que sientes cuando te va algo bien luego cuando tienes un lanzamiento o haces x trabajo y ves que no le ha llegado a la cantidad de gente que quieres o qué tal también hay que saber cómo estar en calma contigo mismo y decir vale yo sé que este proyecto es increíble pero si no ha funcionado como yo me esperaba que va a funcionar no voy a tirar la toalla ni tal aunque haya invertido lo que haya invertido de tiempo de esfuerzo de dinero de ganas porque va a llegar el momento hermano o sea no no hay que frustrarse ni hay que tirar la toalla porque si no lo habríamos dejado hace tiempo no habríamos llegado ni al primer boom ni después hubiéramos continuado porque como el primer boom luego no son todos los picos iguales y esto lo vais a poder ver en entrevistas de gente mucho más arriba que yo que te van a decir te van a decir desde fuera la gente te ve como que estás todo el rato en un mismo nivel en una misma sintonía y que todo está yendo bien pero tú por dentro en momentos en los que bajas en los que no tienes ganas en los que subes y parece que todo va bien y luego tienes que volver a chocarte contigo mismo y con esa realidad de no todo es tan bonito pero de eso se trata es como hacer la vida hacer la vida en verdad con todo hermano el día que y el día que vaya bien otra vez pues lo vas a agradecer por por 10 me gustaría bro que 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 nos dices un consejo como como rakim hermano un consejo hacia nosotros ya la gente que te escucha un consejo directo que nos dirías hermano pues un consejo directo y que también yo me lo tengo que aplicar porque por eso mismo lo voy a dar es y sobre todo porque sé que este podcast si estoy aquí lo va a ver gente que le interese este mundo tal como siempre estate con los pies en la tierra pero en contacto contigo mismo y con dónde has empezado porque hay veces que de repente sobre todo ahora en este punto en el que estamos estás mucho tiempo fuera mucho tiempo haciendo cosas que antes no estabas haciendo descuidas ciertas cosas porque hay un propósito mayor en el que tú estás pensando para poder abarcar todo el resto después cuando llegue el momento y en todo ese transcurso estás descuidando muchas otras cosas y dejando de lado otras cosas hay que intentar no descuidar el resto y no descuidarte a ti mismo cuidar de tú intentar estar en contacto con los tuyos contigo mismo con tu religión el que tenga religión y sé que muchos otros no con tu espiritualidad hermano el que no tenga ninguna región que esté en contacto consigo mismo también y cuidar de ti de tu entorno cercano en todo momento porque hay veces que pensamos que el éxito es cuando tenga estas visitas voy a ser feliz ya no quiero más cuando tenga este dinero no quiero más este coche no quiero más cuando llega eso tú estás pensando en que hay más todavía no hay no no hay tope para nada en este mundo en el que vivimos de consumir de capitalismo de tal que es un mundo que a mí me gusta y estoy muy cómodo no me quejo pero en este mundo no hay fin de abarcar cosas materiales pero todo eso material no sirve de nada si tú llegas y está más solo que la una no tiene no tienes a quién llamar porque en todo ese proceso te has olvidado de todo el resto de gente entonces eso estar conectado con la vida real todo el rato eso es el consejo del que doy para mí esta pregunta es muy importante bro porque para mí la lealtad y los valores son demasiado importantes porque yo soy musulmán somos musulmanes y para mí la lealtad es algo muy importante para como yo siendo hombre la lealtad para mí es todo rachim quién es mks para ti pues mks es mi familia afuera de casa y dentro de casa porque al final se ha convertido en lo mismo es cómo hemos empezado y cómo vamos a terminar entonces ahí está nikki está mi hermano está incluso mis padres están involucrados en que salga bien apoyándonos en otras cosas se ha convertido en algo muy íntimo que queremos hacerlo dentro de los años que sea algo muy grande y que podamos ayudar a muchos otros chavales a crecer ya y a poder lograr sus sueños y tal pero ahora mismo ahora mismo y para mí lo personal es es todo no hay no hay más que eso la verdad la verdad mohamed hermano aquí me alegro un montón de que hayas venido hermano la verdad que ha sido una conversación súper bestia espero que te hayas sentido cómodo si hayas estado bien y habrá más insha'allah insha'allah y nada mi gente nada deciros que agradecido por este podcast la verdad que he aprendido muchas cosas de raquim que no sabíamos y alhamdulillah y suscribiros a mi canal importante porque van a venir cosas muy interesantes si no almojas va a pegar a él no os suscribís ya hermano antes de que termine el vídeo y nada hermano encantado de conocerte joya y de conocerte más personalmente y nos veremos en charla pronto muchas gracias por invitarme cuídate mucho